Your love is like a prison wall And it's getting higher Your love is like a prison wall And it's getting higher Your love is like a prison wall And it's getting higher ¿Qué tal gente? ¡Gente! 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 ¡Sí! ¿Cómo estamos? Carlos Cortana y ya se encuentra el nombre de Carlos Caimel El día de hoy vamos a continuar con la aventura de Meron! So Ben Cinco Porque ya estamos a punto de acabarnoslo Según yo no tengo entendido Ya estamos en el castillo de Prótoman Vamos a tratar de Pues acabarnoslo lo más pronto Posible ¿No? Para continuar con algún Otro tipo de saga. Estoy prendiendo La lámpara, me voy a acercar un poquito Para que puedan ver mi pialdad ¡Es horroroso! Y listón es Cacarito, pues vamos a darle Ok, eso No me había tocado verlo, si no me recuerdo ¡Oh la madre! No lo vi ese de abajo Ok Baja, baja, ahí está Pero me pegó Oh no, puede ser Ay, le aceleré sin querer Se me olvida que no es Mega Man X Y luego como ahorita estoy tratando de jugar Mega Man Power Up Si le picas a la L O al R A ver si le picas a la L o a la R Hace oscuro este papaya ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ignóralo, 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 aaaaaaaaaaaahhh, ignóralo! Bajar Ok, se me olvidé que tengo que ponerle pausa Me faltó la G de Mega Man A ver si en un ratito más voy por él Vámonos Ok Ahí vienen todos, ahí vienen todos Ahí vienen, ahí vienen Muy bien, inga, esa tu madre era recargarse de energía Ok, vitalidad Este para la izquierda, este para la derecha y vámonos ya Nada de complicaciones aquí Muy bien, derecha, izquierda y para arriba Uy, que la chingada Hay que volverla a intentar Nada, nada, uy, energía Vamos a usarlo con el ojo de cristal Mega Booster Cargamos, cargamos O sea, cargamos Y subimos Ahí está ¿Y este qué? Uh, vida Ah, se respawneó Sal Te crees mucho porque estás en un tanquecito, eh Maldición Uy, casi me daba Tengo que arreglar mi control porque el del salto ya se está atorando Uy, una vida Me están dando muchas vidas, pero pues No las consigo agarrar Ok, escalerita Ok, un rebotador Nada grave Dezapa water Y vámonos para arriba Venga, booster Ok, esta madre me está haciendo camino Uy, Dios mío Casi la riego Vamos a esperar a ver si viene el caminito de nuevo Dos mil años más tarde Caminito, ven a mí Ven a mí, caminito ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo hacer rush jet, pero... No Ay, sabía que teníamos el rush jet Ay, ajá A ver si nos descomponemos más el aire de lo que ya está descompuesto Vamos a usar ahorita rush coins Lo vamos a usar aquí Y luego ahora rush jet para tratar de alcanzar la plataforma Alcanzar la plataforma Aguas Uy, uy, uy Ya casi me moría Cuidado, cuidado Que te peguen a que te mueren Que te peguen a que te mueren Muy bien, logramos No, ya no me pegues No, no obedeceré las órdenes que tú me ves Este hijo de su madre me va a matar Uy, energía Gracias Necesito vida Necesito vitalidad Me queda muy poquita Muchas vidas tengo, pero muy poca vitalidad ¿De aquí qué onda? Otro de estas Uy, uy, uy Uy Uy, cabrón Casi Como me quedan dos de vida Ando con él Culor en la mano Ábrele No, perra Hija de tu puticia mamá Y otra vez el laberinto El caminito, perdón Sube Tranquilo, tranquilo Vamos Cuidado Cuidado Ahora sí Ningún problema Ni uno solito Todo tranquilo Agua porque este me va a poder caer encima Ah, como chingas, cabrón Y todo para que Ah, la verga Sí llegó A ver este símbolo Uy, creí que no iba a llegar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy Vamos, vamos, vamos Vamos Excelente Uy, sangrecita Muy bien Subimos Espérate, ¿qué está pasando? Ahí está, ya se desatoró Un N Se me olvidaba Los N Tengo tres Así he visto morirme tan rápido Ahí está Muy bien Ahorita nomás porque lo vi Me acordó Ah, ¿les gusta mi playera de celda? Así para que la vean tantito No, 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 no No, 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 no O sea, a fuerza me tiene que pegar Vamos a usar una energita Va a ser el último Ah, que la chingada Ah, que la chingada ¿Qué dice? Ah, es que se me olvidó Si le presiona más botones Sale el menú Dele, mole Somos piratas Ah, que hijo de tu putísima madre ¿Me congeló? Ah, que la chingada Cabrón Piedras estúpidas Haz tu trabajo No hiciste nada ¿Gravidad? Tampoco Órale Nah, no mames Estrellita Ay, hijo de tu pura madre Agüita Agüita Ay, hijo de tu tía María Me va a pegar, obviamente Gracias No, pues estas madres No tienen debilidades Entonces Ya me pueden matar Si quieren Gracias Este güey no tiene debilidades Hay que pelear con él La megabooster Nada más Entonces vamos a cargarlo Ahí está Lo más abajo que puede Muy bien Creo que lo estoy trabando Estoy a punto de ganarle Pero Ay Ya estamos a la paz Ay Me queda una Le queda una vida Ahí está Ay, güey Casi, casi Casi me mataba ¡Otra vez! Bueno, sí me mató Muchas veces Pero por lo menos Esta última No Esta última No me mató Se está cargando ¿Verdad? Sí, aparentemente Sí Ok, ya llegamos Con Prótuman Vamos a ver Por qué el desgraciado Está haciendo Lo que está haciendo ¡A la verga! Es en serio Que me morí ¡Invasion! Hay que ir Bajándole Plataformas Ok Le bajamos una Nada más Agua 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 Ok Estamos bien Uy, güey Muy bien Ahora allá arriba No hay nada ¿Seguro? Rushpoint ¿No? ¿Nada? No, pues al parecer No Prótuman Ya llegamos Contra él Vamos a ver Qué pedo ¿Por qué estás haciendo Lo que estás haciendo Amigo? Oh Me tiré acorralado ¡Oh, la verga! Con un solo disparo Qué pedo ¡Oh, por Dios! Un dos Prótuman ¿Quién es el verdadero Prótuman? Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Oh, my gosh Un tanque L Prótuman Malvado Era una copia malvada ¡Ah, la verga! Ok Vamos bien De lo que cabe ¿Viene? Muy bien Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Vamos? Ah, se me trabó el botón Se me trabó el botón Íbamos muy bien Íbamos Íbamos Muy bien ¡Claro, claro! Bueno, vamos a ir otra vez Contra Prótuman Oh, y otra vez el nivel El Prótuman Y lo derrotó Su fase ¿Por qué no salta? Chingas a tu madre Un, dos, tres Ah Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Un, dos, tres Chingas a tu madre Me cayó Justo, justito No es difícil Pero el detalle Es de que ¡Vete al Avernum! Ah Eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene Es que se me traba Un poquito la pantalla Y se me traba Un poquito el control Todo se me traba En esta vida Hasta el cerebro Se me traba Tengo que hallarle otro patrón Tíralo Sí le di Pero no sé cómo Ah, ya tengo todo recargado Puede que haya La respuesta Entre los poderes Y no le quito mucho Yo creí que sí Pero no Ojo Este me ha ayudado mucho Bombitas Parece ser que es este No Piedras Piedras estúpidas Chingas a tu madre Oh, oh, oh El problema Es que las piedras estúpidas Son muy estúpidas Y no le da bien Vaya No encuentro fallas En su lógica Vamos a seguirlo atacando Con poder Venga, bustear Mira ¿Ven cómo se le doy? Ahí está No Quédes presionado Botón Vamos 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 Es mi oportunidad Tranquila Último Energy Ahí están A por todas Ya casi Ya casi Ahí está Ya lo derroté No sé cómo Pero lo derroté Lo logramos Hiciste muy bien Mega Man Nunca pensé Que podrías derrotar A mis poderosos robots Oh, Dr. Wiley Estaba dentro de todo esto No, en serio Manejé a tu hermano Para que hiciera crímenes Por mí Pero el verdadero Brotoman Ha aparecido Y arruinó Mis planes Como siempre Tenemos que hacer ¿Verdad? Dr. Lye Está prisionero De tu error En mi laboratorio Vení Si te atreves O sea Me está retando Pinche anciano decrépito Está muy pillante Esa nave de él Ándale Los ojitos Los ojitos Ahí está Signia característica De Wiley Ok Qué padre castillo Pero nada más Tiene una garra Le falta la otra Pues resulta ser Que Wiley Estaba detrás De todo esto Como siempre Debe de ser ¿No? ¿Verdad? Pues bueno Vamos a dejarla hasta aquí Obviamente voy a grabar Ahorita en un momentito más De nuevo Pero espero que el video Que les haya gustado Que les haya parecido Sorprendente Ya saben que si les gustó Dale like Si no les gustó Dile like Comentar Suscrímencias de opiniones Ya saben que lo pueden dejar En la caja de los comentarios Los leemos Los contestamos Y los contamos Vamos a conseguir hacer Para próximos videos Suscríbete al canal Para ver estos tipos de videos U otro tipo de videos Que se nos ocurra poder hacer Gameplay retro Celular O terror Lo que sea Cuídense por también Que me hagan la respuesta Y nos diré después No mandamos el corte De nada Avor chicas Y si no te lo paga